Este meme ha circulado mucho, de que Henry Cable le da Coca-Cola correcta, tú entiendes. Pero yo te voy a decir algo, ese meme está mal, porque por lo menos la soda de la cola esa, por lo menos viene con vaso. No, Ale, no seas malo, no seas malo. Por razón le gustó. Eso es un producto prácticamente casi al dos por uno, para que se lo puedan llevar, ¿no? Tapas amarillas, tapas amarillas. Pero sí, lo que yo creo es que al buscarlo tan parecido a Henry Cable, se puede dar la situación que la gente está esperando, que él actúe igualito, o por lo menos a mí me gustaría que sobrepase su actuación, que él encuentre como que su camino actual, porque como dijo Pepe en una, bueno, pues habría que esperar a ver qué es lo que él va a hacer. Pero sinceramente, uno se queda con el Henry Cable. Pero dice que el enfoque, el enfoque de este Superman es más que todo como tirando para el lado de Clark Kent, ¿no? Sí, algo así dijeron. O sea, que es más tirando a lo que es la película, pues. Sí, como tirando a estar más centrado en Clark Kent que en el mismo Superman. Lo que Gon dijo es que él quería a un actor que pudiera representar como que lo bueno que es Superman. Exactamente, o sea, que esta persona tuviera esa misma personalidad. Y él, en una cosa que leí, dice, ay, estos muchachos son muy buenos y no sé qué cosa. Y yo, ah, sí, tú los viste crecer desde la infancia, porque parece que eso es porque él hizo. Oye, sí, acá, en esta foto, la chica se le ve. Y ya, y ya por eso. Tú no la ves, por favor. La chica se le ve 10 años mayor, ¿ah? Exacto. Sí, sí, se le ve vieja. Sí, pero tú sabes, mira, el hombre, porque mira, las mujeres típicamente tienen como, no sé, tienen como una figura que es donde ellas se ven mejor, ¿verdad? Por ejemplo, esa muchacha ahí como tú la ves, yo creo que ahí va a ser prácticamente lo mejor que ella se va a ver. Pero el hombre, pasado a que puede tener pelo, tú sabes, puede tener barba, puede aumentar de peso, ser más musculoso. Ese muchacho con la barba, con un balbudo y fuerte, ¿sabes? No se va a ver tan joven. El hombre puede cambiar, puede cambiar su físico fácilmente. A diferencia de la mujer. Este chiquillo, yo te lo pongo al lado. Oye, pero tú estás, ey, ey, mira, tú estás hablando de ese chiquillo, pero ese tipo mide 6'4". Pero él es más alto que el mismo gente que está bien. Pero está bien, pero... Ludi, Ludi. A ese muchacho, mira, ahora, mira, ahora ese tipo le van a meter... Ahora, oye, ahora a ese muchacho le van a meter un montón de esteroides, que eso es lo que hacen en Hollywood. Y olvídate ahorita de ese muchacho una montaña de músculos. No, pero mira, el hecho de que le metas músculos no le va a quitar la baby face. O sea, es así, porque tú sigues la página de los culturistas y hay harto chiquillo que se nota que se inyecta, pero la cara de baby face todavía le queda, a pesar de que la tiene hinchada. Pero es así. Pero ese actor tampoco es que le lleve muchos años a Kaby. Y Kaby no es que parezca de 40. No, no, está bien, es correcto, pero... No, pero se nota la madurez, tú sabes. O sea, un rostro de... Un rostro de... Es que... Pero es que tiene barbas. No, pero Kaby, 10 años atrás, yo lo veo, no cambió casi mucho hace 10 años, ¿no? Tampoco. Más hostil. Yo no le veo mayor cambio. Pero busca una imagen... Está más más duro, más fuerte. No, de cara, pues de cara, yo digo. Él cambió, Henry Kaby cambió un poquito, pero eso viene con la edad, no mucho. Claro, pero no es un cambio drástico. Yo lo veo... Ah, las pasiones... Es que el tema también es que... El tema también es con los actores, es que... Hay una gracia que algunos tienen, y que este chico no tiene, en cambio Kaby tiene. Pero no, Ru no tenía esa gracia. Déjame ver, porque yo vi un video por ahí, de él más o menos actualmente. El carisma, el carisma. Es como un ángel, es como un ángel. Bueno, le dicen en mi país, le dicen ángel. No, no suena nada. A lo justo llega un Smallville. El espectáculo de Smallville le hubiera quedado mejor. Ah, sí, sí. Ahora mismo estamos en el consenso aquí, creo que... O sea, vamos a ver, de lo que están aquí. Vamos a dar tres opciones, ¿verdad? Uno que... ¿Cuánto están contentos por él? O sea, sienten positivo con referencia a este casting. Yo creo que todo el mundo está bien con Luis Alec. Yo creo que la chica se ve espectacular. Hay un consenso ahí, por lo menos, de ese lado. Lo que estamos hablando es de Superman. So... No, no, no. A mí no me convence ninguno. No, eso tampoco me convence. Ok, ok. Bueno, pero vamos a enfocarnos en Superman. So, ¿cuánto están...? ¿Cuánto? Número uno, opción número uno. ¿Cuánto están, ¿sabes? ¿De forma positiva lo ven? ¿De forma negativa? ¿O estamos entre dos en veremos? Por ejemplo, dime, Esmer, ¿qué tú crees? ¿Tú estás de forma positiva, negativa o entre dos? Yo estoy entre dos. Pero realmente Luis Alec de verdad se ve viejida. Aunque, bueno, permíteme decirte que quisiera saber también la opinión del chat. Sí, por favor, déjenos saber los que están en el chat, que creo que hay casi 30 por ahora. Asegúrense de darle a like y también de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. ¿Qué ustedes piensan los del chat ahora mismo? ¿Le quieren dar la oportunidad al muchacho? ¿Están totalmente cerrados o están en veremos? Este es el meme que ustedes querían encontrar. Bueno, pero Jenny, dime, ¿qué tú piensas, Jenny? ¿Están en veremos? ¿Le da la oportunidad? ¿Qué tú crees? Bueno, le voy a dar la oportunidad. O sea, pero... La barba, la barba la convenció, la barba. Es que mira eso, mira, es que solo de ver eso me da algo, te lo juro. No hay nadie a quien le dé algo más que a mí. Es la barba, Dios mío. Lo siento, lo siento. Obviamente, no se puede confiar en esta mujer. A esta mujer tú le pones un blanquito con ojo azul. Dios mío, la barba la convenció. No, 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 no. El cast a mí no me gusta. Mira, pero... A mí no me gusta, porque yo siento que buscaron a alguien parecido a Henry Cable para que la gente no se sienta porque echaron al otro. Es como que... Bueno, le estamos... Exactamente. Para que no se sientan mal. Pero yo creo que también les puede jugar en contra, porque mucha gente está molesta por lo que le hicieron a Henry. Ahora, ahora, recuerden, señores... Si te vas a buscar uno igual, tienes que hacer una película maravillosa. Se siente una burla. Ahora, señores, recuélense que Superman, acuérdense... Claro que sí. Porque yo sé que lo estamos viendo desde el ángulo de que, ah, bueno, buscaron a alguien que se parezca a Henry Cable. Pero recuerden, Superman tiene un look muy particular. So, típicamente, si tú vas a... Si tú miras a las personas... Bueno, sí, es verdad que se parece a Henry Cable. Pero vamos a eso, Christopher Reeve no se parece a Henry Cable. Y a los dos los puedo identificar como Superman. Sí. Déjame... Bueno, lo de Superman, o por lo menos últimamente, las quijadas de Superman tienen que ser... Porque, por ejemplo, si vemos a este Superman, de la forma... Este Superman que tiene acá, a mí nunca me ha gustado, porque yo le veo como la cara muy fina. Ay, tío. Ese es el peor. Es falso. Exacto. Tiene la quijada muy fina. O sea, Superman tiene que tener una... Oye, un chat. Tiene que tener un cuadro ahí abajo. Ah, y esa es la forma de cara que tiene Henry Cable y tiene el Superman de ahora. Ah, pero ya, no, no, no sé. Yo la verdad, mira, la verdad yo no estoy tan... Bueno. Tan al grito con esto. Porque sí. Porque, obvio, primero, número uno, porque ya yo estoy resignado con respecto a lo de Henry. Yo sé que eso no va a suceder. Y número dos, no siento de que... Como ya no tengo, no me importa realmente. Y si Henry no es el que va a estar, pues ya no me importa. Y también lo que está pasando con DC es como, ¿sabes? Desalentador. Yo estoy como, a veremos, vamos a ver. Me da igual, realmente, para serte sinceros. Porque al fin y al cabo, señores, todo va con la interpretación, con el guión y todo eso. Cualquiera puede parecerse, pero bueno. Justamente acabas de dar... ¿Cualquiera puede ser Superman? Justamente acabas de dar en todo el centro de la mitad del medio del puto clavo. Es un tema de interpretación. Resulta que viene este carajito, la pega del techo como Superman, ¿verdad? Vuelvo otra vez con Hit Legend y yo quiero ver a mi querido amigo Dan donde, coño, va a meter la cabeza. Va a parecer un avestruo. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Hablando de los Superman. Bueno, hay dos, hay bueno, de Joker. Hay tres Joker. Bueno, hay tres. Los cuatro. Mira, este me parece más Superman. No, a mí, a mí no. Guau, pero es que... Son unos especies. Mira eso. Ese es este... Ese es el nuevo. Ese es el nuevo. Ese es el nuevo. Sí, por eso le pusieron un photo show. Mira eso. Ay, ya no. Eso sí. Eso sí, a este panita, al nuevo Superman le van a tener que meter esteroides anabólicos a por lo blanco del ojo. Mira, porque si tú te fijas, o sea, la cara de Christopher Reed realmente tiene una cara como más amable, por así ponerlo, ¿verdad? Como una cara bien, como bien caliente. Como bien coqueto, ¿verdad? Como amable. Este tiene como... O sea, se parece mucho a Christopher Reed, sin embargo, lo cogieron a él por el parecido que tiene. Pero él, a mí me da la impresión que tiene la cara como de niño bueno, ¿verdad? Como un niño que no rompe mal. Un Boy Scout. Un Boy Scout. Este Superman, Henry, parece que te va a partir la madre. Henry viene y... Sí, sí, en verdad sí. ¿Qué fue contra él? Y él está como bien en el medio de los tres, para ser de sincero. A mí, a mí, pómelo con su cuerpo verdadero. Bueno, él se acerca un ching a Tom Welling, así como en el... Sí, a máximo puede llegar a Tom Welling. Tom Welling es muy lindo. Sí, es muy lindo, pero no sé. Tom Welling, si te das cuenta, es muy lindo. Y se ve bienísimo, y se ve fe y bien. Es que Tom Welling es la pica de Superboy. Y está bien, porque Superboy fue su personaje, literalmente. ¿Ese es él? Yo creo que... ¿Ese es él? Sí, pero no pasa nada. Ah, sí, ¿qué tal? En serio, esa es la serie esta, la que está... Oye, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Esa es la serie esta de John Bernthal, que está en Max. Es buenísima, la de los policías... ¿Pero él tiene el pelo... ¿Pero él es rubio? ¿Parece rubio? ¿O es que tiene el pelo corto ahí? Lo de menos, con Tintán se arregla, pero... No, no lo veo Superman. Yo te digo, muchachos... Lo que le falta es su bracito, le falta su dixex y su spritx. No, no creo que... Ese lo va a agarrar... Pero es que eso es algo en lo que lo puede trabajar. Le falta el aire... Ahora, para... Ok, miren. Ahora, en cuanto al tiempo del anuncio, yo creo que tenemos este anuncio ahora mismo de Superman, ¿verdad? Es, en otras palabras, James Gunn diciendo, por favor, ya dejen de hablar de Flash. Hablen de otra cosa. Eso mismo pensé. Claro, una bomba de humo, claro. Mira, ahora mismo de qué estamos hablando, ¿tú me entiendes? En vez de estar hablando ya de que Flash va a salir del cine en un mes y la van a mandar a digital. Estamos pasándole mayor tiempo a esto. Y también para que no hablemos de Wonder Woman. Pero es que también hablar de Flash es llover sobre mojado. O sea, ya sabemos que la película es una mierda, entonces pasemos de página. No, pero... Pero le queremos seguir. Pero, por ejemplo, se anunció eso. Señores, señores. Ojo con lo que dices, Pepe. A Flash hay que enterrarla porque ya en julio, creo que después del día 13 va a estar en el streaming ya. O sea, va a estar en... Hay un dato, chicos. Hay un dato de... Así que... Pero lo de Flash se veía a venir. Hay un dato en el chat que es importante que lo publica los... ¿Cuál, cuál, cuál? El Sticky. Sticky Finga. El último. Gunn dirigió escenas de bebé de Flash. ¿En serio? Se nota. Se nota. Se nota. ¿Dónde dirigió la escena de bebé de Flash? ¿En serio? Pero lo dudaban todavía. Se nota. Norman lo dijo. Norman lo dijo en el chat que muchas cositas ahí fueron obra de Gunn y por eso se quedó así. A mí... Pero... Pero... Escúchame. Hay una cosa. Lo que estaba diciendo Jenny ahorita, que se veía venir. Señores, antes de sacar la película y todo eso, mucho antes de mostrar los trailers, yo estaba debatiendo qué se iba a hacer con la película, si se iba a publicar en los cinis o si solamente iba para el streaming, pero en ese tiempo era por la mala vida que estaba llevando eso a miles. Ya después de ahí se sumaron muchísimas cosas que terminaron de hundir a la película, que la gente le perdió fe y todo eso. Pero... Yo soy esta gente y la saco de una vez para que nos siga pasando vergüenza, porque eso es lo que está pasando la película. Lamentablemente, aunque a mí no me guste, porque a mí sí me gustó, obviamente, pero es que eso es lo que está pasando, es la realidad. Mira, a mí Israel Miller, como en su vida personal... Vámonos a la de Bajo. El tema de la película no tiene nada que ver con que el pata sea mala persona. Está horrible la peli. Sí, bueno, señores, ya para seguir hacia el siguiente tema, ¿qué hacemos entonces? Alguito más que mencionar con respecto al casting. Que no me gusta. Luthor, Luthor, ¿quién va a ser Lex Luthor? Uy, el pata de House of Cards, seguro. Otra vez. Pues no, vale, hombre. Es que ya va, pero es que coge. Pero yo puedo decir Goon siendo Goon, DC siendo DC. Que me dice un adorazo. No, no, mira esto. Son coherentes. Mira, yo vuelvo y lo repito. Aguanta. Sonaré como una lora, ¿no? Pero yo digo que el casting en sí es prácticamente lo que menos va a importar en esto. Porque el man se parece a Cavill. El man se va a poner, se va a meter su esteroides. Va a ponerse cuajado en el traje. Se va a ver bien. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Vamos a ver lo que están diciendo. Por ejemplo, que él dice que el enfoque va a ser más en Clark que en el mismo Superman. Que la película de Blue Beetle entra en el universo de él. O sea que al entrar en esa película en el universo de él. Nos da a entender el tono que va a llevar este Superman más o menos. Porque si tú no le vas a dar el tono que tiene la película de Blue Beetle. Va a chocar mucho en ese universo. Pero Norman, Blue Beetle no era todavía los remenentes de Hamada. Sí, pero igual él la está metiendo en el universo de él. Y entonces uno se basa en ese tono. Que ya ha visto él. Que sabe en el jardín publicitario. Medio, medio. Que sabe en el jardín publicitario. Ok. Muy bien. Bueno, este otro ángulo más que queramos cubrir sobre esto. O seguimos adelante. Los siguientes temas realmente no son tan jugosos como este. Vamos a ver lo que dice el chat. Vamos a leer unos cuantos comentarios de lo que está en el chat. Y si tienen alguna pregunta para nosotros. Pues este es el momento para dejarla ahí. Para los analistas responderla. Dice. Ok. Esta fue la que leímos según que Gun dirigió la eso. Aquaman 2 anuncia al nuevo Batman. Entonces. ¿No va a ser Batman? Ezra Miller es una persona algo horrible. Aquaman va a fracasar peor. Amber es más odiada que Ezra. Y los fans de John somos... Sí, eso es verdad. Esa película viene con... Esa película viene con una mochila y fuerte. A ver. Y la mataron con el cameo de Aquaman. Ah, con eso es insulto. Claro. Dice. A Luthor lo anuncian cuando caiga Aquaman. Correcto. Es como para evitar... No, porque fíjate. Típicamente lo que pasa para... Cuando vayan a una segunda semana. Típicamente siempre tratan de hacer algún anuncio. Supuestamente para mantener la película como en... A flote. A flote. Por ejemplo. Una de las cosas que yo creo que iba a pasar era que para la segunda semana de Flash. Iban a tener a Zack Snyder diciendo de que la vio y de que era buena. Yo creo que hubo un tiempo que eso se estaba hablando. Como para tratar de mantener la... O a veces anuncian de que el director va a dirigir la próxima. Pero obviamente lo que está pasando aquí es... Vamos a quitar la atención de Flash y vamos a ponerla en otro lado. Yeah. So, déjame ver. Cabell sería un buen Batman. Creo que el chico este que hace el... Que está en... ¿Cómo se llama? Rudy. Dime. Aquaman. Aquaman también. Este Aquaman de Momoa también entra en el universo de... Dejadme el Goon o ya lo cambian también. Va a ser Lobo, el actor. Goon dice que lo de Blue Beetle... Ok. Goon dice lo de Blue Beetle porque si no, no va nadie a verla. Ah, pues. Ahora, déjenme preguntarle esto. Ustedes, mirando hacia atrás, ¿ustedes creen que fue una mala idea? Obviamente ahora sabemos que fue una mala idea porque todo se ha cagado. Pero el hecho de que James Goon prácticamente anunció su universo cuando todavía están en estas películas. Sabemos que lo que hizo no ha resultado. ¿Qué ustedes hubieran hecho diferente si ustedes hubiesen estado en la posición de James Goon? Porque recuerden, es una posición un poquito incómoda porque tú vienes a abrir tu propio universo. Pero entonces tú tienes todas estas películas que ya están pautadas. Y por encima tú tienes un fanático dividido. ¿Cómo ustedes hubieran manejado esa situación? ¿Tienen algo que decir al respecto? Si yo hubiera cancelado todo, no hubiera subido absolutamente nada. Ni Flash, ni Acomang, ni nada. Porque si vas a cancelar algo, vas a empezar de cero, vas a despedir a Abel y todos los demás. Pero es que es demasiada plata. Demasiada plata. Dejen que Jenny termine su punto. Sigue Jenny, por favor. Sí, te decía que yo, si de todos modos está fracasando. Ya se veía bien, no era nada nuevo. Todos sabíamos que Flash iba a ser un fracaso, por muy buena que fuera la pelda. Lo hubiera cancelado todo. Y empiezo de cero, subo a empezar de cero y voy a enojar a los fans, voy a enojar por algo. Pero luego les voy a callar la boca viendo buenas películas. Ese era mi punto de vista. Pepe, tú dices sobre el dinero. ¿En qué tú querías elaborar sobre ese punto? Con respecto al dinero. Brother, ya eliminaron Bad Girls. Supuestamente por fines fiscales. Vamos a partir de ese principio. Entonces vas a eliminar Aquaman. Vas a eliminar Lash. Vas a eliminar Blue Beetle. Lo que pasa es que ahí hay un arroz con mango. Hablamos en el live pasado del tema de la tormenta perfecta. Ahí se juntó el hambre con las ganas de comer. Pero tú tienes que ver, tienes que ver cómo Rajuñas, por dónde Rajuñas. Porque ya viene el tema con Warner Discovery. Viene el tema de Warner con AT&T. Entonces esta mañana escuché que supuestamente lo más probable es que Warner. Pasó por un puente. Ellos tienen que ver de dónde Rajuñas la repa. Entonces, es preferible. Más vale pájaro. Bueno, Pepe está mal a la señal. Pero sufre todo. ¿Qué te piensan, señores? ¿Qué te piensan, Norman? Esma, ¿qué piensan? Si querían agarrar al fandom. Querían que la gente pase de Flash. Es basura, pero como con la capital feminazi. Ya vamos a verla igual. O querían así engañar a la gente. O querían que ya... Querían enyucarnos el producto malo. Ya dile Aquaman o dile Flash. ¿Qué era lo más fácil que tenía? ¿Qué había tenido hace menos de dos años? ¿Qué ha tenido enorme éxito cuando se estrenó en HBO? ¿Qué reventó HBO en su momento cuando se reestrenó con los arreglitos? ¿Qué cosas? La Liga de la Justicia. El Snyder Cut. Ahí ya tienes ese producto. Ya tienes al actor. Ya tienes a la Chris. Ya tienes al Batman. Ya tienes a este héroe. Ya habías metido a Green Lantern. Ya habías metido al detective marciano. O sea, ya tienes eso. ¿Para qué lo vas a eliminar? Simplemente lo traes al Snyder y dile, brother, trabajo contigo. Que siga haciendo eso. Estos actores nos duraron 10 años más. Y sacaban 6, 7 películas. Ya lo tenías. Y la gente se iba a tragar con papitas y todo ese Flash. Y ese Flash... Es que mira, Eva. Y ese Okuman. Hasta nos íbamos a tragar a Amber Heard. Pero la verdad, para mí, Amber Heard, independientemente de que sea una persona horrible... Mirada de Superman, sin efectos. Para mí está petada. Este es Superman 2. Este es el segundo Superman. Pero, o sea, a mí Amber Heard... Ella es Mera. Para mí, ella es Mera. Independientemente de que sea una horrible persona. Yo me la paso porque ella, como Mera, la hace. Cagando los océanos. Cagando los océanos. Mira, lo que yo pienso... Lo que pasa es que en el... Todo el mundo entiende que ahora tú viene al trabajo. Producir una película se lleva años. Tú me entiendes. Eso se sobreentiende. De que tus productos no van a empezar a salir hasta más después. Pero tú no tienes que empezar a salir a decir de que... Oh, esta es la mejor película de superhéroe. Nunca... O sea, ya tú estás... ¿Cómo se dice? Endorsing. Endorsándola. Como... Como abocando por ella. Entonces... Abogándola. Exactamente eso. Ya tú incluiste tu nombre en algo que realmente... Todo el mundo tiene de que tú no fuiste parte de eso. Ahora, sí. Ya ustedes están hablando de que hubo escenas que él dirigió y todo eso. Y él incluyó y metió cuchara. Pues ya eso es otro asunto. Ahora, en cuanto a cancelar las películas. La razón por la cual no se pudo hacer, por ejemplo, lo que pasó con Batgirl. Es porque conllevaría muchísimas cosas legales. ¿Me entiendes? Muchas de estas películas tienen contratos de que tienen que ser lanzadas teátricamente. Porque muchos de estos actores... Y toda esa persona detrás que dice van a tener porcentaje y todo eso. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuando la película de... ¿Cómo se llama? De Black Widow. La expusieron en Disney Plus. Y hasta demandaron a Disney. Porque había contratos que decía que tenía que ser en los cines. Entonces, imagínense el problema que se iba a encontrar Warner Brothers. Que hasta le pasó con la Mujer Maravilla. Que tuvieron que darle 10 millones a Gal Gadot y a la directora. Por poner la película en HBO Max. Por esa razón, James Gunn no podía simplemente decir. Bueno, elimínenla ya. Había que estrenarla. Y el punto es, estrénala. Pero mandente al margen. No pongas tu pellejo ante estas películas. Que realmente no vienen de tu directiva. Y todos entendemos eso. Y ahora estamos prácticamente en la peor situación posible. Cuando viene a ver ni a él mismo, tampoco le gustaba la película. Ni nada de lo que estaban haciendo. Y simplemente dijo eso para salvarle medio del pellejo. Y la terminó embarrando. ¿Pero no creen que es intencional de que justamente los rechus o lo que él metió mano, que son los chistes de aquello, es lo que más embarra la película? ¿No es como algo intencional? ¿Afirmativo? Puede ser que sí. Porque mira, él viene de esta película de... Ay, de Guardianes de la Galaxia. Y no le... A esa película no le fue tan mal. O sea, que lo que él hace realmente no es un disparate. Si él hizo un disparate ahora y la cagó, es porque sí, metió la bata. Pero no es porque él, de que no se pase la cosa. Sino que ya todo el mundo lo dice. Que sí, que es a propósito. Porque eso encaja con lo que dice Rudy. De que no podía cancelar las películas. Entonces, ¿qué hace? Pues la destruye prácticamente. Destruye los personajes. Y mire cómo le fue en taquilla. Y entonces ya el universo de él que empieza no tiene el astre de decir. Uy, pero es que las películas anteriores estaban como mejor. Pienso yo, no sé. De la cual la acuerna van a las películas. Y esta es la creación de los knifes.